Hola, muchísimas gracias por el espacio. Me llamo María Teresa Rodríguez Rivera y mi proyecto es EcoBench. Sí, se trata de una botella de plástico rellena de basura, en el cual es basura inorgánica comprimida dentro de una botella y posteriormente ese coladrillo se puede utilizar ya sea para crear conciencia en las comunidades de los desechos o para construir algún mueble, otra cosa, por ejemplo, puedes funcionar para casas de perros. Surge en el 2020 cuando me dieron un taller sobre qué eran los ecoladrillos y pues empecé a investigar más porque me llamó muchísimo la atención el que los ecoladrillos funcionaran para no erradicar la contaminación, sino concientizar a las personas sobre sus desechos dentro de una familia. Creo que los ecoladrillos son una forma en la que las personas se pueden dar cuenta de cuántos son los desechos que ellos tienen, en cuánto tardaría en llenar una botella que realmente dentro de una botella de dos litros son como dos bolsas jumbo de basura. Entonces creo que es una forma en que nos demos cuenta como seres humanos cuánta basura tiramos y cuánto afectamos al ambiente. Al momento en que, bueno, en la prepa inicié este proyecto y me dieron el sí como los directivos para empezar a hacer una banca dentro de las instituciones y pues más que nada que trabajara como docentes, directivos, los mismos alumnos. Entonces creo que es un trabajo enorme en equipo y me dio muchísimo gusto saber que estaban interesados en tener dos toneladas de basura en una banca. Pues básicamente el INPU ha apoyado desde el inicio con la convocatoria que la verdad vi como una súper oportunidad porque la idea estaba, el recurso para poder impulsarlo. La verdad es que era lo que faltaba para que conocieran más personas a este proyecto y que pudiera ayudar a las comunidades que yo quería. Al igual que con prestar sus espacios para que pueda, vamos a crear un rally. Entonces va a ser con los mismos niños de la comunidad para que aprendan sobre el medio ambiente. El Instituto Municipal de la Juventud, la verdad es que estoy súper agradecida porque si no, este proyecto no hubiera llegado como a nada.